de extensión norteña Espero se les estén pasando de maravilla estén disfrutando al máximo esta noche, esta velada Vámonos rápidamente con el siguiente bloque musical vámonos con esto a cargo del poder del norte y esto se titula a ella y en un momento regresamos Extensión Norteña En la cancha casi siempre no das dispuesta a estar conmigo que no me niegue nada sin motivo que no le importa donde y como vivo para ella no solo soy su amante, soy su amigo A ella que no espera de mi una joya en oro solo le sobra y basta que la adoro y sufre intensamente cuando lloro es ella, es ella quien me da fortaleza, es un tesoro A ella que no ha ido conmigo al altar sin anillos ni flores de azar tiene dulzura y un mar de amor para dar a ella que no me oxigenada, solo un beso a cambio de su amor, no le firme un papel y le profeso amor que llena todo el universo a ella, tal clara cual la luz de la mañana desea que el mundo sepa que me ama Si aún no le he llamado, si aún no le he llamado ella me llama, es tierna, cariñosa, es una dama A ella que no ha ido conmigo al altar sin anillos ni flores de azar tiene dulzura y un mar de amor para dar a ella que no ha ido conmigo al altar sin anillos ni flores de azar No me extraña que seas así pues yo sé siempre van de la mano la hermosura y la vanidad lo del alma tú lo haces a un lado y me ignoras sintiéndote así con derecho de verme hacia abajo por no ser mi apariencia mejor que la de un iluso y pobre diablo Pero me perdonas tan rojo es tu corazón como no es el mío solo que mi corazón aún está tan frío pues no lo he echado a perder una cara bonita pero me perdonas el tiempo hará su labor seremos iguales tan vieja tú como yo ya sin vanidades y eso a ti te va a doler mucho más que a mí la balanza hoy está a tu favor tú decides un sí o rechazarme corazones como el que te ofrezco no hallarás de estos ya no se hacen pero me perdonas pero me perdonas tan rojo es tu corazón como lo es el mío solo que mi corazón aún está tan frío pues no lo he echado a perder una cara bonita pero me perdonas el tiempo hará su labor el tiempo hará su labor seremos iguales tan vieja tú como yo ya sin vanidades y eso a ti te va a doler mucho más que a mí pero me perdonas espero que estés contenta, feliz resulta que después de amarnos como locos simplemente dices que ha llegado el fin me duele tu adiós pero él te ofreció un castillo de oro yo solo mi sueño es un pequeño apartamento para dos procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo que apague la voz para que no le grites mi maldito nombre y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones para que no sufras el dolor que causan las desilusiones te prometo que nuestro romance morirá en silencio tu haber conmoleado para sanar del vicio de sentir tus labios rodar por mi piel besándote al espacio de mi anatomía brindándome vida que triste aceptarlo hoy pierdo a la reina mis fantasías procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones para que no sufras el dolor que causan las desilusiones te prometo que nuestro romance morirá en silencio yo a ver como le hago para sanar del vicio de sentir tus labios rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía brindándome vida que triste aceptarlo hoy pierdo a la reina de mis fantasías éxtasis radio mucho corazón mucha música rulo tatú arte y expresión corporal se dice que el tatuaje hace al hombre pero en realidad el humano hace el tatuaje por eso en rulo tatú plasmamos lo que tú quieres expresar al diseñar y crear tu idea y qué mejor que en un ambiente agradable ven y conoce nuestras instalaciones donde contamos con un equipo 100% profesional y totalmente nuevo instalaciones 100% sanitizadas estamos ubicados a un costado del parque municipal nanacamilpa planta alta o contáctanos al 748 100 2900 y 748 766 1546 búscanos en facebook como rulo tatús porque no importa cuántos tatuajes tengas nunca será suficiente éxtasis radio sigue nuestra programación ya estamos nuevamente de regreso después de este bloque musical que acabamos de escuchar escuchamos a el poder del norte con el tema ella seguido por el tema de pero me perdonarás espero las hayan disfrutado demasiado ya son 9 con 45 minutos ya tan solo 15 minutos nos separan para las 10 de la noche y como todo inicio tiene un final ya hemos entrado a la recta final de esta programación de extensión norteña así es ya casi es momento de despedirnos pero todavía falta el último el último bloque musical recuerden que somos legión 20 21 mucho corazón mucha música y la voz que están escuchando es de su amiga y servidora ámbar deseo que tengan una muy linda noche ya momento de descansar un ratito después de un día tan largo y agotador de trabajo y que mejor que en compañía de la familia escuchando nada más y nada menos que las programaciones que trae para ustedes Extasis Radio México a través de la aplicación Speaker vámonos rápidamente con el último así es el último bloque musical y yo en un momento regreso Extensión Norteña Extensión Norteña Extensión Norteña Extensión Norteña No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!